Hola, bienvenidos todos. Estamos en el Club de Nanis Latino. Soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la sección de Respondiendo Tus Preguntas. Y me mandaron la siguiente. Alma, si yo trabajo 13, 14 o 15 horas con una familia un día a la semana, ¿tengo derecho a que me paguen beneficios? Y la respuesta es que no. No tienes derecho a que te paguen beneficios porque trabajes un día largo. No. Las únicas que tienen derecho a los beneficios son los trabajos de tiempo completo, que significa 40 horas a la semana de lunes a viernes. Espero que esta información te sirva y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!